CLIMA Para Monterrey, mañana sábado, el termómetro, marcando una temperatura por arriba de los 25 grados, se presenta algo de nubosidad, que a partir del domingo da lugar a precipitaciones. En Guadalajara podemos esperar un sábado con algo de nubosidad y temperatura máxima por los 24 grados. Las mínimas continuarán entre los 8 y 9. Un sábado bastante despejado tendremos en la Ciudad de México y continuar así hasta el domingo. Las temperaturas superan los 22 grados. ¡Gracias!